Un plan de recuperación económica motorizado desde el Estado, ¿cómo vamos a hacer un turismo interno productivo para reactivar qué renglón de la economía? ¿Qué puede estar habiendo ahí? No podemos perder de vista que el ministro con más experiencia en materia del manejo de la cosa pública que tiene, el presidente Luis Abinader, es el ministro de Turismo, David Collado. Una persona muy inquieta, muy trabajadora, que ha demostrado eficiencia, capacidad, pero no podemos perder de vista que aspira presidente de la República. Entonces, ahí puede haber un afán de protagonismo, un afán de protagonismo y una respuesta a un sector poderoso que representa el propio ministro de Turismo, y entonces no estamos llevando una agenda nacional, sino una agenda de un sector determinado. Imagínese usted un DJ que tiene que poner música para un conglomerado de personas y que comience a complacer las partes. ¿Cómo se sentiría el conjunto? Un desastre. El peor de Jockey es el que trata de complacer a todos, la forma individual, el gusto individual de cada uno de los que están en la fiesta. En estos términos, cuando se habla de manejo de la cosa pública, imagínese usted ahora que cada sector comience a hablar por su parte, sin una concatenación de cada uno de ellos, para no deshislachar la República Dominicana. No puede prender un plan de turismo interno motorizado por un Estado que promueva a través del sector público-privado unas políticas de desembolso de fondo a cero tasa de interés por seis, ocho meses, para que usted se vaya a un resort a bañar, a vacacionar. Entiendo que debemos botar el estrés. Yo lo entiendo perfectamente. Entiendo que debemos conocer nuestro país y disfrutar nuestro país. Y aquí lo promovemos a través de Bien Mi Travel. Pero primero, pero primero, vamos a enarbolar un plan de recuperación. Mira lo que dice, por ejemplo, la OIT. 33.5 del total en el segundo trimestre. Una pérdida de empleo de horas de trabajo, equivalente a 80 millones de empleados en el mundo. 8 por 3, 24. Estamos hablando de casi dos millones y pico de personas en la República Dominicana, de horas de empleo, dos millones y pico de horas. En el primer semestre. Estamos hablando de una media global de 17.33, la media global. Y en América Latina estamos hablando de un 33.5 por ciento. Casi el doble del mundo. Entonces, debemos enfocarnos a la productividad válido lo que hizo con el desembolso de esos fondos a través del Banco Agrícola y el Banco de Reservas. Entonces, a cero interés, cinco mil millones, creo, sí, cinco mil millones, para la producción del campo. Que dije, en este momento, debemos orientar para que no andemos, entonces, cambiar por una high-low, cero milla, cuatro por cuatro, que frecuentemente es lo que se hace a nivel de la producción. Es decir, que se ha monitoreado para la siembra, para la cosecha, para la calidad del producto, para las maquinarias. Pero muy válido desde el gobierno y es plausible. ¿Por qué en vez de fomentar el turismo y hacer esto para el turismo, no lo hicimos con las zonas francas? ¿Por qué no? Entonces, ojalá, ojalá, que el gobierno recapacite en esta parte y el que quiera ser protagonismo para comenzar a posicionarse para las elecciones venideras, que no lo haga a costa de la desorientación de una inversión como esta que ha sucedido en el día de hoy. Las cosas como son. Aquí entra el mensaje atrás. Es nuestro punto de vista. Es nuestro punto de vista. Después de nosotros haber leído este informe de la OIT, nos preocupó mucho. Y yo creo que el gobierno, pues, debe de... Así como hizo esto ya, el turismo, porque también el gobierno, pues, presenta un plan de recuperación económica a sectores como la evanistería, el transporte, los taxis, los restaurantes, los hoteles, la zona franca, la alfarería, la herrería. Vamos, estamos esperando ese tipo de plan que nos reunamos en el Palacio. Que a propósito, nuestros colegas comunicadores y periodistas tienen una gran queja. aquí hubo una gran hazaña en el gobierno de Danilo Medina, con los medios de comunicación, y es la horizontalidad de la información. Al mismo tiempo que el listín diario, telemicro, telesistema, color visión, CDN, CNN, recibían la información. en ese mismo momento la recibía yo. Y la recibían todos los productores de esta planta televisora y de la radio. Porque había una horizontalidad en la información, un respeto a la comunicación y una priorización a la comunicación y a la información. Ahora, hay muchos cambios de hora, muchos cambios de agenda. sabemos que el gobierno está iniciando, pero los patrones quedaron ahí. Los patrones de mi amigo Rodríguez Marchena quedaron ahí. Y si son buenos, implementenlo. No es necesario cambiarlo todo. Y cuando usted hace lo que el otro estaba haciendo, usted lo puede mejorar. Y no le estamos diciendo que usted está copiando. Pero lo bueno se imita. La horizontalidad de la información es muy válida y así debe seguir circulando. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con una importante conversación con el abogado y hombre de negocios. Ramón Antigua estará con nosotros. Ustedes no se muevan. No se muevan. Y ya abogados.